Y volvemos, mire ahí está el buen guardián, me lo destruí hace rato en un video, pero dado la casualidad que no se grabó, volví a grabarlo, un poco tonto esto, pero no pasa nada ¿Qué les iba a comentar? Bueno, el escudo yo digo que lo quitamos y así nos quedamos al 100 de 100 O si a ustedes les gusta el escudo, pues dejo eso, ¿verdad guardián? Miren, no lo voy a destrozar ahorita porque acabo de grabar un video donde lo pulmino y no me da ni siquiera un núcleo, o sea, de que lo destruí, lo destruí Pero, mira, me quedé sin 1, 2, 3 mandobles, me quedé sin 2 arcos y me acabé alrededor de 15 flechas explosivas Eh, sí, sí gastamos bastante, bastante recursos de los que tenemos, de los cuales vamos a tirar mano del amiibo ¿Puedo hacer TP? No, no puedo, qué tonto Vamos a hacer, bueno, vamos a pedirle a los amiibo que nos regalen cositas porque están bien rotas esas cosas Ya, 3, locos Que muy experto yo pensé que iba a estar más, más loco, más pesado, ¿no? Pero se me está haciendo, pues divertido y todo grabarles esto Un poco hilarante, ¿no? Que lo diga, pero, pues, la verdad lo único que cuesta es al principio lo que nos cuesta Ya lo demás es como irse acostumbrando poco a poco y lo van a hacer fácil, sencillo Y solo no se dejen ir contra el... ¿Cómo se llamaba esta cosa? Contra el centaleón al principio Tengan un poquito de prudencia, locos Tengamos algo de... Algo de pensar en... ¿Qué pasa? Ahora sí me dejo ir a lo enfermo Un ejemplo de eso ¡Hola, loco! Me hizo daño la explosión, ¿eh? No me había hecho daño hace un buen una explosión Nos comemos un cangrejo Bien, eh... Sacamos... ¿Qué espada les gusta? Sacamos esta Los agarramos espadazos ¡Wow! Lo golpeamos, lo golpeamos, lo golpeamos ¡Adiós! Le hacemos daño crítico Parece que estoy jugando Pokémon, ¿eh? ¡Wow! ¡Bien! Bien, le hacemos un buen daño Esto es un daño crítico Ah, es que cuando la espada les da uno o dos golpes Eso sí quiere decir que hace un daño crítico la espada Porque tenemos una espada que hace daño crítico más Y cuando le damos un buen golpe asestado ¡Plop! Suena como que nos lo funemos En serio, que estoy buscando yo pleito aquí Soy un desastre A ver... Y tal, no deberíamos ir tan desarmados Se pone un gorro Ah, ese comentario me hizo muchas gracias Se me hizo de los mejores comentarios que he leído Gracias por comentar, chicos En serio, se agradece ¿Qué dirás? ¿Podemos entrar normal? ¡Qué normal! Vamos a entrar como se debe Ese de allá es el único al que hay que temerle ¡Wow! ¿Lo ves? ¿Lo ves? Te dije, el desgraciado iba a venir por mí, por ti Por nosotros Ahí está, ese fue el daño crítico Pero acabo de perder una espada Un poquito de F Para atacar con un mandoble No tenemos que ser tan lentos El mandoble es muy lento para atacar Así que no tenemos que dejarlo ni moverse Por más buenos caballeros que seamos Es un... Un enemigo Oh, bien Nos salió bien Para variar Vamos a darle espada a ninja ¡Ja! Soy un ninja Y nos vamos a ir de aquí Porque... Vení a usar los amigos Un poquillo Un poquillo Necesitamos que nos tiren un cable O que nos ayuden mínimo Con unas que otras cositas Vamos a ponerle aquí Aunque el 90% de los jugadores De The Legend of Zelda Diga que son Pay to Win A mí se me hace algo como Parte del juego ya Será Pay to Win o no Pero... Es parte del Zelda No sabría que otra cosa decirte ¡Tan chidos! ¡Uy! A ver, eh ¿Qué sale? Ah... Bueno No les veo mal Pero bueno Vamos a ver Siguiente amigo Zelda de Super Smash Bros No, 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 no Y pensé que me daré el cofre Si nos da el cofre en la cabeza Valimos Otro buen arco de caballero Aquí el juego me va a empezar a dar buenos arcos Y... Bueno Gracias por acompañarnos Arco de Golondrina Pero el juego dicta que empecemos a usar arco de caballero Como los caballeros que somos Y caballeras Ah, no, espero Eso queda mal ¿Damicelas? ¿Cómo se le dice? No, si es que... Oh, un mandoble del vigilante Está bien chido, eh Un ejemplo Me acordé de los siete pecados La caballero sacro ¿También se les puede decir así? ¿Por qué no? ¿Qué ejemplos pongo yo? En serio Soy un tonto A ver, vamos a ver el mandoble Este mandoble se me hace bien chido ¿Por qué? Dirás Míralo Mira el maldito La maldita empuñadora Es el ojo cheica, loco Sacando una hoja de katana ¡Dios! Está increíble No, la verdad que sí vale la pena Y tiene daño crítico Conocida a... Conocida a sí mismo como la gran espada Ha pasado por su generación en generación Entre los sheikans Su peligroso filo es el fruto de la técnica refinada Wow Con los años Es como este era Espada del vigilante Tradicional arma Supuestamente forjada Por medio de la tecnología ancestral Su hoja es extremadamente fina y afilada Y puedes verla También sale el ojo sheica Una hoja O sea, hasta la funda Es que los sheikans Hacían unas armas muy buenas Pero vamos a irnos con mandoble Porque pues... Es más sencillo Vamos tras estos locos Mira, les decimos ¡Hola! Los explotamos Sacamos el mandoble Hacemos que nos veamos facheros Con flechas normales ¡Pum! Le damos uno cabeza Te dije Le damos uno cabeza Antes de que le diera Por este tipo ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, podríamos decir Que estamos Farmeando Partes de Bokoblin Y Lebeleando Porque este juego tiene Supuestamente un ¿Cómo me dijeron? Un sistema oculto de niveles Se me hizo increíble Cuando oí eso Ahí está Cabeza Si me descubre Estoy frito Ahí está ¡Uy! ¡Qué buena! Pero pensé que iba a haber Cofres o flechas Bueno No está tan mal O armas Mínimo Mínimo un arma Que pudiéramos conseguir aquí Que digas tú Oye Esa más vale la pena Llévatela Bueno Las flechas Me dan gusto Uy Qué enfermo Se me hace aventar Esta Vaya Tres menos Esto es como Te sirve para practicar La verdad La verdad Que sirve como Para practicar No está mal Tenemos un arco De 26 de daño Estamos en el modo Experto Y la verdad Que Te entretiene un poquito más Tienes que llevar Ese ritmo De desafío Porque les cura un poquito De vida El modo A los enemigos Oye Que me estoy divirtiendo Y todo En el modo experto Yo pensaba Que iba a ser más Tedioso Pesado Fue divertido De hecho Es lo peor Que fue divertido Creo Creo que ya Encuentra Encontramos La máscara de Mayora Me dirás Amigo Eres un Completo Demente Uy Pues he llegado Que tal están Uy Ese puerco Sigue con vida Erradiquemoslo Bien Un parry Es que aquí en este modo Donde dices Voy a aprender a hacer parry Y aprendes A hacer el parry 100% ¿Verdad compañeros? ¿Están bien? Uy Muchas gracias Unas buenas bolitas de arroz Seguimos por aquí No vamos No vamos No vamos Y vamos a buscar Donde puede ser posible Que esté la máscara de Mayora Puede ser No lo aseguro Vamos todo por aquí Seguimos Induramos este sujeto Uy Correle Tengo un 80% De De asegurar Que esté ahí La máscara de Mayora O Mayoras ¿Cómo te gusta decirle? ¿Cómo te gusta decirle? Mayoras ¿Majoras? ¿Majoras? Aquí yo la conozco Como la máscara de Mayoras Mask Y en España Y en España es como Mayora No está mal Pero tenemos distintos modos De pronunciarlo Recuerda Casi te puedo asegurar Que está la máscara de Mayora Vamos a abrirlo Estamos 100% seguros Inquietante Máscara Heredada De tiempos remotos Que te ayuda a pasar Wow Wow No 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 Desapercibido Wow Es que La moda es trenar Y todo Au Oigan pero No que me hace pasar Desapercibido Una doble Me encanta esta maldita máscara Loco Que no puedo dejar de verla Lin casi en plan de Tengo esa buena máscara Es que es un tesoro Esta porquería Yo si tuviera una De esas que hacen Réplicas de madera Que Están increíbles La pondría Espera Aquí La pondría O en una estantería O haciendo directos Atrás de mi Esos directos 2.0 Si o no Que se vería Inquietantemente genial Comenten Comenten Ya saben Es un gusto Leer sus comentarios Verlos Vaya Oye Oye Amiguin Perdona Uy El daño Crítico Es una bestialidad Pero bestialidad Loco Viste ese Pam 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 De dos a tres Golpes Adiós Me pregunto ¿Ya son puros Bocos oscuros? Calla Que malvado soy Pobres Bocoblin Dios Son Son Bocoblin De estos Rotos Calla Otaku Te vas a ir a bañar Loco Lo más seguro Es llevarnos a este Otaku A bañar Porque Somos un poco Negros Estos están rotitos Están rotitos Para el nivel Que llevamos O sea Me van a quitar un arma Como si estuviera peleando Contra un guardián Ahorita Y esa es la forma Sucia De acabar con un Bocoblin Es un poco asquerosa No lo voy a negar Pero ayuda Un arma Una mano 100% Amigos Vamos a agarrar Un arma Una mano Una rupia De 20 Sacamos espadita No deshacemos De él Hola ¿Cómo estás? ¿Qué me estás viendo? ¿Qué me ves? ¿Acaso huelo mal? Ya se va a quedar La espada Inferrible Loco Lo más extraño Es que no me haya Intentado Atacar Adiós Bueno pues Pues que pobre Bocoblin Loco No, 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 no Pobrecito Yo también me pasé Mucho ahí Con él Pobrecito Si te pasaste Dos o tres pueblos Con el pobre Bocoblin Llegar con la máscara Mejor a Darles a todo Es que Es que si te ayudó Un chorro No puedo negarlo Pero bueno Los veo en comentarios 0 No 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 No